Aprovechando nuestro viaje a San Juan, nos hicimos una escapada y nos vinimos a visitar a los amigos del Club Yaba de San Juan. Afortunadamente se hicieron un tiempo y nos esperaron con tres ejemplares de su colección. Un 128 Yaba doble línea, 77, un franja ancha 75 en un color bastante poco visto y un 133T. Si bien no va a ser un informe minucioso como el que ustedes están acostumbrados a ver, pero por lo menos les mostramos los ejemplares con los que nos atendieron nuestros amigos. Y sí, quedamos en hacer un encuentro más numeroso un tiempo más adelante, como para que ustedes sí vean mayor cantidad de ejemplares. Así que no los entretengo más y los invito a que disfruten de los Yaba del Club Yaba de San Juan. Bueno, aquí estamos junto a los Yaba de nuestros amigos del Club Yaba de San Juan. En primer término, recordarán los más fanáticos del modelo el Yaba que podría haber nacido en Maranelo, el doble tira. Aquel que se podía llegar a comprar con 88 o con 100 caballos, el triple línea, que sin duda fue un auto que tuvo muy buena repercusión, ya que si bien las dos líneas se las veía como muy sencillas a nivel mecánico, el auto funcionaba muy bien y el hecho de poder tener la posibilidad de tener un motor chico, que de por sí funcionaba bien y otro con más potencia aún, era realmente más que interesante. El auto, en color que realmente le caía muy bien, rojo, recordemos las particularidades, los dos faros auxiliares, ese paragolpe con lavanda de goma, estilo como si fuera el Fiat 125, paragolpe negro pintado de epoxi, con los soportes que lo hacían quedar un poquito más arriba. Y después todo el encanto histórico de los Yaba, es decir, su interior, sus butacas, su tablero, su volante, el motor que siempre fue motivo de elogios y la época de oro como era del turismo nacional en la que se puede decir Fiat no tenía rivales. Junto a él, el primero de Yaba con motor 1300, allá por 1974 llegaba, era el antecesor del doble línea, un auto que también funcionaba muy muy bien, fue el reemplazo del 1100, aquel con el carburador IDF, que a muchos fanáticos realmente les encanta, pero digamos, en conclusiones generales, el 1300 tenía un funcionamiento mucho más armónico, más dinámico, como que era un auto que se podía usar mejor también en el uso diario que el 1100 con el carburador 40-40. El auto también, como pasaba con el doble línea, cada versión tenía su atractivo, su encanto, su volante, de principio el volante X, luego el volante K, luego el volante T, es decir, Fiat con cada nueva generación se encargaba de ayornarlo y que tuviera su propia personalidad más allá de las franjas, es decir, la mecánica siempre de vanguardia, siempre con prestaciones realmente excelentes, un auto que muchas veces, así como se adquiría en el concesionario, muchos lo tiraban a la pista haciéndole pequeños retoques y ya estaba en condiciones de ser un auto realmente para competir. Después, junto al franja ancha, un auto que ya queda muy poco sobrevivientes, como es el 133T. Para muchos desconocido, para muchos también se lo confunden con el top, aquel del antifazca arenado en la parte delantera, este era el 133 Yava por antonomasia, es decir, era el vehículo que vendía Yava como un 133 potenciado, con elementos Yava, como podía ser el tablero, el volante, un volante T un poquito más chico que el que podía tener el 128, con las llantas, muchos lo recuerdan el color negro y gris, pero el auto supo tener algunas otras combinaciones. Un auto que no tuvo el suceso en su versión estándar que esperaba Fiat, pero en el caso del Yava, por ser un producto Yava genuino, hoy es un modelo buscado realmente y quedan muy pocos sobrevivientes y nuestros amigos del Club Yava de San Juan le ponen justamente mucho empeño en lo que es rescatar Yava genuinos en estado, digamos, de abandono, caídos, en estado en que estén. Si ellos corroboran que es un Yava, ellos le ponen toda la garra, lo traen y lo van acomodando a poco para dejarlo acorde al estado que ellos les gusta tener. El Club Yava de San Juan, recordemos que es un club muy conocido, que realmente hablar de Yavas para muchos es citar el Club Yava de San Juan, ya que es un grupo muy unido que supieron tener muchísimos autos, aún los tienen, pero como todos los clubes, tienen momentos que están acomodando los autos como para hacerse de un plantel realmente importante, como para salir a las rutas, ya que se destaca este club en justamente organizar salidas y hacer viajes largos. Recordemos que han ido a Buenos Aires cantidad de veces, un viaje para nada cerca, y montan sus Yavas y salen. Y en este momento nos decían sus integrantes que están, si se puede decir, en un proceso de parate, pero por el hecho de que tienen varios autos en restauración y que están como reacomodándose como para hacer algún evento grande, que sin dudas vamos a participar, ya que realmente siempre hemos tenido muy buena recepción con ellos, y ahora que comenzamos a viajar, sin dudas esto se va a repetir y nos vamos a juntar más asiduamente con los integrantes del club. Les mostramos un poquito y brevemente de lo que es cada versión, ya que poco tiempo atrás, recordarán, le hicimos un informe pormenorizado de un franja ancha, el blanco con franja azul, y bueno, pero para el que quería ver la particularidad, por ejemplo, del doble tira, que aún en nuestro canal no lo hicimos, frente a lo que era el franja ancha, acá tenemos dos ejemplares, como para que los vean. Con el doble tira llegaba el volante T, que se iba a mantener hasta la serie posterior, como era la de la Europa, hasta 1981. Tablero, el tablero también, y Ava siempre se encargaba de modificar lo que era el tablero de los 128, desde aquel recordado motor 1100, donde tenía una escala a partir de las 3000 vueltas, y que lo hacía realmente ya de antemano, hacerse ver como un auto de carácter, ya que ver una escala que con el motor apagado, la aguja posa en las 3000 revoluciones, como que da por entendido, que estamos frente a un auto realmente, de muchas revoluciones por minuto, y apto como para la competición. Justamente, el 1100, dicho por pilotos y por usuarios del modelo, no era el de mejor prestación, pero fue la carta de entrada con la que se presentaba Ava, y sin dudas es donde buscaba tener ese puntapié inicial para lo que iba a venir después. Recordemos que Ava también hizo el Kikito, la Mara, es decir, desde un buggy con motor 128 y caja de FIA 600, todos en escalas muy reducidas. La Mara, un auto de diseño muy especial, que le vamos a mostrar algún boceto. De entrada, Ava se especializaba en lo que era la potenciación y la preparación de los Fiat 128, y después armaba kit, también kit deportivos para Fiat 125. Nunca se llegó a concretar de hacer un Fiat 125 y Ava, aún contra los comentarios que hablan de que, por ejemplo, la Coupé SE78, la versión de despedida de 125, que era la 125 Y Ava. Es probable que las modificaciones y el restyling se lo haya hecho, pero el auto no se vendía como un modelo Y Ava. De hecho, las llantas, que sí eran modelo Y Ava en el centro, no decían Y Ava, dejando en claro que era un auto que tenía toda la presencia y la impronta de Y Ava, pero vaya a saber cómo se manejaban los lineamientos dentro de las dos empresas, tanto de Y Ava como de Fiat, que hacía que no se pudiera vender como la marca que potenciaba los modelos. Después, por ejemplo, en lo que les decía, el Buggy, el Quiquito, un auto de muy poca escala, todos vehículos que hablan de unidades realmente muy escasas, que buscaban captar un público diferente, pero convengamos también que eran años que la Argentina también atravesaba vicisitudes económicas, que hacía tener altibajos a la industria, y las marcas, obviamente, hacían hincapié en lo que eran sus modelos de base. Fiat, obviamente, buscaba vender Fiat 600, 128, 125, el Y Ava también, pero el modelo con lo que Fiat buscaba generar dividendos era con las versiones estándar. Esto era para un público especial, diferente a aquel que realmente quería algo distinto, pero muchas veces Fiat las unidades las privilegiaba para la venta convencional en concesionarios, y el que iba por un Yaba, y si no había, lo debería esperar, o comprar los elementos y armarlo a gusto del cliente. Por eso es que hoy son objeto de culto, han quedado muy pocos, la mayoría, los que no corrieron en competencias de turismo nacional y demás, fueron usados para las picadas, autos que se fueron degradando con el paso del tiempo, carrocerías que se fueron deteriorando y fueron desapareciendo, lamentablemente. Por eso es que hoy dar con un 128 Yaba genuino no es nada fácil y de dar con alguno hay que estar dispuesto a abonarlo, ya que la escasez genera precios altos. Y no hay tantos para elegir, entonces cuando la oferta es poca hay que decirse entre lo que aparece y hay gente que está dispuesto a pagarlos realmente en números importantes. Bueno, aquí estamos frente a un ejemplar blanco, franja rojo óxido, una combinación poco vista, y realmente saber con cuántas combinaciones venían no es nada sencillo. Nuestros amigos acá nos dicen que hay una estadística que habla de los colores que se podían llegar a ver, pero quedaron los más representativos, el rojo con la franja blanca, el blanco con la franja azul, el azul con la franja blanca, es decir, esos colores más impactantes, pero en este caso, como ven, el blanco con franja rojo óxido no quedaba nada mal. El auto es de las mismas características que el 76, que hicimos el informe pormenorizado hace poco, que los invitamos a que lo vean, como para que el que no está muy al tanto de lo que se trataba un IAVA, lo pueda ver realmente al detalle, y como les decía antes, frente a un doble tira, en lo que es sus motores con potencia inicial, acá hablábamos de 82 caballos, el franja ancha, y el doble tira de 88 caballos, con la posibilidad de 100, y ya después, en el caso de la Europa, de tener una opción de 102 HP como versión más potenciada. Autos que, se imaginan, salían de la concesionaria y muchas veces iban derecho al autódromo o a la autopista, ya que buscaban justamente ese tipo de usuarios, usuarios jóvenes o personas más grandes, espero que les gustaba andar fuerte, y realmente así era. El auto, como lo dijimos en el informe del IAVA Franja Azul, por aquellos años los precios no eran tan disparatados en estas versiones como puede pasar hoy en día, según listas de precios fieles de época, un IAVA estaba en un 20% más arriba que un 128.300 L, es decir, como que no se alejaba tanto, como puede pasar ahora, que hablar de la versión deportiva es casi el doble de lo que vale una versión estándar. Eran autos lindos, distintos, y que por un pequeño margen, uno se podía hacer de él. Y por último, el 133T, que este sí era un auto, si se quiere, de un público que podía ser un poco distinto al del IAVA, ya que si bien partía de un motor 903 varillero, del motor del 133 clásico, y mediante un carburador se le hacían algunas mejoras en el motor, el auto llegaba a tener un mejor rendimiento, y no se vendieron demasiados, pero se supieron ver en las calles, y hoy realmente están casi desaparecidos, y sumado a que la última tanda, ya cuando Sebel se hace cargo de Fiat, los últimos Fiat 133 salieron con la versión top, que se generaba algún tipo de confusión, ya que el auto llegó hasta a tener alguna publicidad, que hablaba de que IAVA presenta el top, y el 133 IAVA era el T, no el top, el top tenía el motor, si se quiere, el 133B, y tenía ese semblante, del carenado en la trompa, de la luneta con desempañador, la guantera, es decir, distintos agregó las llantas doradas, que se podía dar el error de que una persona dijera, me compré el 133 IAVA, y le mostraba el top, pero el tema que era un auto, que no llegó a cautivar al público, la gente seguía muy enganchada con el Fiat 600, y el 133 era un auto un poco más caro, con mejoras, era un auto ya con frenos a disco, con un tanque de nafta en la parte posterior, es decir, tenía un diseño más actualizado, si se quiere, era un auto que, para muchos que transitaron el mundo Fiat, hablan de que era el que iba a cautivar y conquistar al usuario del Fiat 600, lo que pasa que Fiat lo puso entre medio de lo que era un Fiat 600 y un 128, y en precio estaba, obviamente, por sobre lo que valía un 600, y no demasiado lejos de lo que podía valer un 128.100, entonces es ahí donde se generaba ese cortocircuito, y la gente volvía al pensamiento anterior, con pocos recursos Fiat 600 y el que podía aspirar a un auto mejor sigo a un 128, que era más auto que un Fiat 133. Para los que no están muy al tanto, o no recuerdan bien de lo que se trata un Fiat 133T y AVA, le vamos a mostrar así a grandes rasgos de lo que se componía el kit y AVA para un 133, si bien el auto no está totalmente terminado, pero los elementos se puede decir que los tiene, y las diferencias, como ser la franja con la descripción 133T, las llantas de diseño clásico de IAVA, el alerón montado sobre la tapa de motor para golpes negros, insignia, escape de doble salida, la combinación siempre de lo que era la franja con la traversa o el panel de cola, es decir, esos pequeños detalles que IAVA les sabía dar a sus modelos como para identificarlos rápidamente. La trompa igual, el spoiler inferior para golpes negros, la parrilla engamada con el color de la franja o el antifaz, como le decían, y después la insignia IAVA y llegaba hasta ahí, pero era suficiente como para diferenciarlo de lo que era un 133 Citadino o estándar, como que los autos con esos pequeños toques realmente se les cambiaba el carácter estético y la mecánica siempre iba acompañando esa modificación. Nos despedimos hasta nuestra próxima edición, pero no sin antes solicitarles que se sigan suscribiendo, que nos sigan dando like en todos nuestros informes. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.